Bueno, en 1997, en el cual yo estaba en el colegio como presidente de la Asociación de Padres de Familia. Allí estudiaban mis hijos. Entonces, un profesor de nombre Omar Hernández, licenciado de Teología, entonces él tuvo la idea para un cumpleaños de colegio y para un 12 de octubre que se hacían actos culturales. Entonces, él tuvo la idea que se hiciera la herrería con unas cargas con el colegio, pero él no sabía, digamos, cómo se cargaba ni nada de eso. Entonces, pues, yo, estando como presidente, pues apoyé el evento, en el cual no se presentaron sino 13 arrieros, unos muchachos del colegio, alumnos y otras particulares. Hicimos unas vuelticas por acá y así empezamos. Y ahí para acá entonces ya vino el apoyo. Él nos acompañó unos 10 años más con la herrería. Lo hacía siempre, esto nació en el colegio. Siempre lo hacía con el apoyo del colegio, hacíamos eventos. Los padres, las familias también hacían las fondas y se hacían los almuerzos para los arrieros. Y así fue creciendo la herrería. Entonces ya yo, pues, viendo y teniendo la idea bien de cómo era que se cargaba una carga, elaboré un reglamento y año por año lo íbamos modificando y acuerdo a nuestra necesidad, iba creciendo la herrería. La idea es que se construyó en el tiempo, había muchas fondas. Viene el nombre de las fondas porque por los caminos reales que eran en el tiempo, camino real se le decía, camino estampado, donde andaban para allá y para acá. Y en el invierno se hacía mucho fango, mucho barrio. Entonces se abrían las tiendas donde se paraban y se hospedaban y se cambiaban de ropa. En el tiempo los trajes eran de dril, se usaba el pantalón diagonal para que se quitaban, el pantalón de dril diagonal, se quitaban el pantalón de dril y los trajes ponían a secar. Y en las fondas dormían, pues ponían las enjalmas de cabecera, ahí les daban posadas y tomaban guarapo y les daban comida y tenían también comida para las andancias. Es bueno, digamos, como para todas las comunidades de los pueblos vecinos de la nación que nos acompañan aquí a la herrería y tomen una idea, digamos, la juventud, cómo era primero que se transportaban los alimentos de un lado a otro. Y también es muy útil el caballo, la mula, porque tenías, podía ir de a caballo a hacer compras, o a llevar o traer, y no consumía gasolina sino partículas más y herraduras. Entonces están invitados, se conozca que la herrería aquí ya que pues estamos muy bien con la herrería aquí en Tibaná. Aquí tenemos la escultura que nos la dejó el doctor Alejandro Millán, en la alcaldía que hizo pasada. Muy bonita la escultura, ahí representa la forma que se carga, porque no es el hecho de cargar así, a cada región se respeta como carguen, pero eso lleva a su manera de cargar.